que la gente quiere saber. Bueno, en realidad vengo de Ginebra, pero pasé por Barcelona y una grata sorpresa para mí poder venir a Madrid. Viví muchos años en Marbella, en Málaga, Marbella, y siempre quise venir a Madrid y nunca se dio la oportunidad, y esta es la oportunidad. De modo que estoy muy contento de estar con ustedes. Claro, muchas gracias. Nosotros en contacto en Facebook y ahora tenemos la oportunidad de conocernos en vivo. ¿Qué vamos a disfrutar del arco paraguaya? Bueno, mientras tanto vamos a hacer unos temas conocidos en el arco paraguaya. Espero que les guste y son temas tradicionales paraguayos, un poco de guaranio, un poquito de polca. Seguro que sí, seguro que sí. Adelante, don Carlos, un aplauso. ¡Bravo! 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 Priest krijgen Amén. 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 Se hace raro ya Ven y ven Pulo, pie y boca Ven y ven Muy ¿Ah? Si, ahí tengo Amenito del bordo Amaminito del bordo Amam maioria Dovío No, 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 no. No, 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 no. Escuchen esto, Virgencita de Campe.